Bueno, la editorial hoy es en positivo. Ayer una mamá que tiene graves problemas que tenía, o todavía los padece, pero en menor medida, graves problemas de adicciones con su hijo, gracias a un tratamiento entre amor, la medicina, toda su familia, toda la familia entera, se puso a contenerlo. Tíos, primos, hermanos, el padre. El padre hacía changas, dejó hacer changas, es decir, no hay dinero hoy en la casa, pero su hijo, gracias a Dios, ya es el, hace un mes que no consume. No crean que es de un barrio bastante céntrico, no es tan así, la señora es de apellido Mercado, hasta acá llego, porque me dijo, si querés decirlo, no, me parece que no corresponde. El chico está saliendo, gracias a Dios, hace un mes que no prueba ningún tipo de droga, y se siente muy bien. ¿Cuál fue, le digo, cuál fue el milagro? El milagro puso a la familia a trabajar, puso a toda su familia. Había un hermano que estaban distanciados, tenía un hermano que estaba en Córdoba, muy distanciados, peleados, lo hizo venir a su hermano, lo hace venir todos los fines de semana, y lo único que hace, lo encierra en el cuarto, se encierran los dos, ¿no es cierto? Y se ponen a hablar, se ponen a poner en palabras lo que les pasó, lo que le pasa a él, y tratar de mitigar todos los dolores que este chico sufrió. Este chico sufrió abuso, este chico tiene una vida muy complicada, vio la muerte de cerca, se le murió un referente que era su abuelo, y para él fue muy importante, a partir de ahí vinieron las adicciones, se desencadenó otras cuestiones, pero la madre reemplazó ese amor, y lo puso toda la familia a trabajar, una madre con mucho carácter, es una madre brava, de carácter bravo. Los hizo trabajar en el cariño, se come a tal hora, la mesa vengan para acá, vamos a comer, vamos a bendecir la mesa, vamos a estar juntos, empecemos, llevemos comida, agarran un auto que tiene un auto muy humilde, muy humilde, un autito muy viejito, color blanco, van y entregan comida donde se para el auto, ella hace comida, la poca comida que le sobra, va y golpea las manos de una casa y la entrega, la entrega el chico, este chico que va saliendo de la adicción, que les quiero decir en positivo, que se puede salir, que se puede salir, que se puede salir con amor, que se puede salir con la madre, que se puede salir con toda la familia, y con un médico que los apoya muy humildemente, muy humildemente, el médico, un médico muy conocido de acá, que obviamente no voy a dar el nombre porque me va a asesinar, así que no lo voy a decir, pero él ayuda, por supuesto, técnica y profesionalmente como corresponde, y hay un chico que está saliendo, gracias a Dios, que nos ve siempre todas las mañanas, que le encanta el programa, reza, reza mucho, y la verdad, es un milagro, esos milagros cotidianos, porque si bien es un barrio bastante céntrico, se conseguía la droga como caramelos, y él hace un mes exacto, hoy se cumple un mes que ese chico no prueba, gracias a una madre increíble, muy fuerte, que todos los fines de semana, su hermano que está estudiando en Córdoba, viene a hablar con él, hablan, se encierran en la pieza, y hablan horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y después salen, y caminan, y es en la vida normal de un hermano, y él va recomponiendo sus lazos afectivos, y va también recomponiendo las cosas buenas de la vida, así que desde acá, el cariño a él, que se llama G, y a su mamá, la señora Mercado, un abrazo gigante, la felicitamos, le damos mucho cariño, ella me dijo que lo va a pensar, para salir un día al aire, de espalda, le digo, yo salí si querés, y si no, no importa, lo vamos a comentar igual con Mónica, así que, estamos muy felices, y nos alegra que este chico esté saliendo, con una madre, con decisión, con un médico que apoya, y con toda una familia, y algo que a vos capaz, te puede parecer menor, a mí no, con la fe, con la fe, se ponen a rezar, se ponen a bendecir la mesa, se ponen, se colgaron un rosario, toda la familia hizo como una especie de pacto, realmente, son historias, que ojalá, que la mamá, y que él la pueda contar, el día de mañana, pero quiero comentárselas, y compartir, esta editorial, en positivo, las cosas buenas, que suceden en La Rioja, callados la boca, y que ayer tengo la dicha, de que me lo cuente, y me sentí muy gratificado, así que se puede, si vos sos una persona, que está pasando por un momento fuerte, capaz que podés salir, con la recomendación de tu tío, de tu madre, de un médico amigo, siempre se puede salir, siempre se puede salir, felicitaciones querido, G, y felicitaciones vos mamá, y a toda la familia. Fénix, multiplataforma, siempre primera, me da.